¿Quién es Juan Sartori? Esa es una pregunta que se escucha cada vez más y que incluso en el último tiempo bombardeó los medios de comunicación y las redes sociales como parte de un spot publicitario. ¿Vos sabés quién es Juan Sartori? Juan Sartori Juan Sartori Juan Sartori Pronto lo vas a conocer. En este portal Explica vamos a hacer un recorrido desde su aparición en la arena política y vamos a intentar responder quién es. Hace poco más de un mes una nota de prensa anunciaba la candidatura de un millonario uruguayo en el partido nacional. Se trataba de Juan Sartori de 37 años fundador de Union Agriculture Group una empresa vinculada al trabajo agropecuario en nuestro país y copropietario del Sanderlar Fese un cuadro de la tercera división inglesa. También su nombre había tomado relevancia en 2014 cuando se casó con la hija de Dimitri Rimoloviev un magnate ruso que entre otras cosas es dueño de Monaco Fese y que en los últimos días fue detenido por un presunto caso de estafa por mil millones de dólares. Más allá de todo esto su nombre nunca había sonado en política y su posible candidatura fue una gran sorpresa tanto para los blancos como para el resto de los partidos. Cabe destacar que se afilió al partido nacional recién en septiembre de este año y eso sumado a que su candidatura se subió por la prensa desconcierta a muchos militantes y políticos blancos acostumbrados a otro manejo de las formas. Al conocerse en octubre la supuesta candidatura Beatriz Argimon, presidenta del directorio del partido nacional explicó que ninguna de las agrupaciones existentes había mencionado su nombre. También mencionó que si bien todavía existían los plazos legales para presentar la precandidatura necesitaba el apoyo de una agrupación a nivel nacional cosa que todavía no tenía. Pero del dicho al hecho, poco tiempo después trascendió que el dirigente Alén García le brindaría todo por el pueblo su agrupación que precisamente es de alcance nacional. Incluso en su llegada al país a principio de noviembre el empresario llegó junto al dirigente al aeropuerto donde lo esperaban los medios de comunicación. Para sorpresa, o no, de la prensa en esa ocasión Sartori dijo que no descartaba ni confirmaba su candidatura y se mostró sorprendido por las críticas que recibió dentro del partido nacional. Desde ese arribo hasta hoy Sartori evitó hablar de política. No obstante, siguió estando en el foco mediático por cosas como ir a la final clásica entre Nacional y Peñarol donde se sentó en las tribunas albasa. En un primer momento se había informado que presentaría su candidatura el 20 de noviembre. Sin embargo, ese día habría dejado el país y recién a su vuelta el 30 de noviembre haría oficial su postulación. Como era de esperarse, su llegada a la política generó gran controversia sobre todo dentro del partido nacional. Se despertó la polémica y no duraron en llegar muchos comentarios en contra aunque también algunos a su favor. Más allá de esto, está claro que la llegada de Sartori también responde a un escenario global donde los outsiders y empresarios son una figura cada vez más presente en la política. Uruguay es un país con un sistema de partidos fuerte donde las necesidades de los ciudadanos siempre se articularon dentro de lo posible a través de ellos por lo que el éxito que pueda tener parece estar acotado. También, hasta hace poco, era impensable la llegada de figuras como Sartori o de partidos nuevos, que ahora aquí están. Así que hay que esperar a ver en qué decanta la situación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!